¡Vamos a esperar a que nos atiendan, a que nos atiende la gerenta de esta subversión de Estacalco, que estamos cansados en que se nos ha ganado el 1.60 mil pesos y que no haya puesto el señorito de Dios. El pueblo no puede estar sin más si nos hemos cobrado y ahora nos acusan de robar la luz. No vamos a permitir que sigan manipulando a la gente del pueblo y que le sigan robando la luz a la gente, robándoles con más impuestos. Vamos a seguir y la compañía de luz queda cerrada, compañeros. No vamos a permitir que nadie salga ni que nadie mente. No vamos a permitir que sigan haciendo inválido el contrato que traemos. Está en mi nombre. Este terreno no es una invasión y ellos no ponen pretextos de ninguno. No tenemos nada que temer. Venimos a exigir un derecho que ya pagamos. Un derecho que es el de luz. A la gente que está aquí se le pide una disculpa por la afectación que les estamos haciendo, pero tampoco vamos a permitir que al pueblo en general de Instacaraco, en Instacarapa, le sigan robando la luz. Compañeros, vamos a esperar a que salgan a atendernos. Llegó gente del gobierno del Distrito General, llegó gente de seguridad pública y vamos a esperar a que ahorita mismo bañan a conectar la luz al premio de Santa María de San Andrés de Tepico 823. Vamos a esperar. Vamos a esperar a que salgan. Si no, seguirá cancelado y vamos a empezar a cerrar las cortinas. Compañeros, que viva el movimiento popular Francisco Villa. Viva Villa Cabones. Creemos que no es necesario que tengamos que cerrar para que haya una atención al público como es necesaria. ¿Cómo es posible que planteen que estaba cerrado el premio cuando varias familias, cuando varias familias siguen en ese premio? No puede quedarse el premio vacío. Los pretextos los podemos aceptar. Lo que no aceptamos es la incompetencia que hay en los mandos medios para tener ir a conectar la luz donde un contrato ya se pagó y se pagaron todos los amigos de ese premio. Vamos a esperarnos y nos vamos a ir con ellos a que vayan a instalar lo necesario para que haya suministro de luz en el premio de Andrés de Gil Enrique 823 en San Andrés de Gil. Vamos a esperarnos, compañeros, y de aquí nos vamos a ir con el camión. Espero que no tarden. Si no, volvemos a cerrar. ¿Están de acuerdo, no, compañeros? Sí. Vamos a esperar y hemos ganado una batalla. Vamos a ver si es cierto que es la voluntad del presidente, y de instalar la luz como era nuestro derecho. Compañeros, que viva el movimiento de Francisco Villa. ¡Viva! ¡Viva Villa, cabrones! ¡Y aquí esperamos! ¡Viva! Fui soldado de Francisco Villa.